La mitad de 192, mitad significa que vamos a dividir al número entre 2, siempre la mitad es entre 2. Para la división vemos este primer número, pero como es menor que el de adentro no alcanza, por eso lo juntamos con el otro. Ahora es 19, 19, ahora ya no es menor que el de adentro, así que podemos empezar a ver 2 multiplicado con qué número me acerco a 19. El máximo con el que se puede probar es con 9, 2 por 9, 18, así, debajo de ese 19. Ahora restamos, 19 menos 18 es 1, y como ya restamos, baja su compañero acá, ahora es 12, listo, ahora 2 por cuánto para llegar a 12? Por 6, ¿verdad? Exacto, 12. Se resta, 12 menos 12 es 0. Ahora, como ya se restó, tendría que bajar alguien, pero como ya no hay nadie que baje, y además acá quedó 0, ahí termina. Y la respuesta, lo que quedó por acá. O sea, 96 viene a ser la mitad.